¡Vaya la neurona! Huesos sin placer, huesos de un pespín, quedan las minucias aún por repartir, y ya no sé qué coño de hacer, y ya no sé qué coño de hacer. Unos fríos, manos fanáticas, desaléfico negativo, dolor y abrecía de sentimientos. Unos fríos, manos fanáticas, desaléfico negativo, dolor y abrecía de sentimientos. Unos fríos, manos fanáticas, desaléfico negativo, dolor y abrecía de sentimientos. Unos fríos, manos fanáticas, desaléfico negativo, dolor y abrecía de sentimientos. A ver, Manchu, ¿dónde están los frisuelos? Ah, en la bolsa, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a tocar un título, ¿cómo se titula esto? ¿De ti o de mí? De los dos, ¿de ti o de mí? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! De que se ríe la hiena, quizás de mí. De que se ríe la hiena, quizás de ti, de ti o de mí, herir a alguien por sobrevivir. Por quien rezan los santos, tal vez por mí. Por quien rezan los santos, tal vez por ti, por ti o por mí, todos necesitamos a quien machacar. ¡No, no! No me des un arma, si me prohíbes matar. Para andar a colillas, es mejor no fumar. Pues cuando anduve entre cuerdos, que te perdí. Todos necesitamos a quien machacar. De que se ríe la hiena, quizás de mí. De que se ríe la hiena, quizás de ti. De que se ríe la hiena, quizás de ti. De que se ríe la hiena, quizás de ti. ¡Pulí mi narcisismo!